Le hacemos entrega, profe, este reconocimiento, gracias por venir, el conocimiento galardón, especial de honor por su tradición en el fútbol, Armando González, Maldín, y algo que se caracteriza en lo que es el santuario artístico de Aguascalientes es la belleza del alma, si el corazón no se puede ver a través de los ojos, solo se puede percibir por medio del amor que damos al prójimo. Si todos tuviéramos la fortaleza para desarrollar esa virtud, el mundo sería distinto. Aguascalientes, México, enero 2022, Chávez Pérez. Muchas gracias, Chávez, muchas gracias, muchas gracias. Las palabras. Muchas gracias, muy contento, la verdad, y luego como dice, nadie es profeta en su tierra. Y le adoro que me hagas este reconocimiento, la verdad que han sido pocos aquí en Aguascalientes, han sido en otros lados, y mira, muy contento, primero agradecerte tu empeño, tu dedicación para tener este santuario como lo tienes, es algo digno y algo, yo creo que toda la gente de aquí a Aguascalientes tenemos que conocerlo. Te agradezco mucho y espero, como dices tú, seguir teniendo la belleza en el alma y en el corazón para estos niños que vienen abajo de mí. Ok, gracias. Muchas gracias. Ahora otro video, él solo. Gracias.